Ahora los domingos tienen buena onda. Con el Show de las Inferiores la vas a pasar genial. Todo el deporte de los chicos, los goles más espectaculares, las mejores entrevistas, los informes más entretenidos y los más divertidos bloopers. El Show de las Inferiores, un programa hecho por chicos para que disfrute toda la familia. Este domingo a las 11 y media de la mañana por Canal 11.